Hablaremos largo y tendido, porque claro, todo esto está apareciendo en medio de unas elecciones generales. Y yo quiero preguntar a nuestro invitado, ¿cómo afecta esto a las elecciones generales? Dice la noticia, el PP ganaría a las europeas, pero reduce su ventaja sobre el PSOE al perder un escaño en favor de Vox. No sé si tenemos, ahí lo tenemos, el PP sacaría 23, PSOE 20, Vox 7, sumar 4, AR 3, Podemos sacaría 2, 1 se acabó la fiesta me parece y 1 Zeus. En definitiva, estos serían un poco los resultados, pero ahora mismo una campaña electoral donde la mujer del presidente, por mucha mentira y por mucho bulo y por mucho fango que hayan intentado tapar, que vaya a declarar como investigada, como imputada, tendría que romper en dos la campaña electoral. No tendría que haber una diferencia de 3 escaños, tendría que haber una diferencia de 10 escaños. Bueno, yo en esto quiero decir que es gravísimo lo que estamos viviendo en estos momentos, porque nunca en la historia, repito, nunca en la historia ha pasado esto, pero aparte lo que es gravísimo es el Partido Socialista, es Sánchez, ya no el Partido Socialista, es la gente que está alrededor de Sánchez. ¿Cómo puede permitir, amparar, auspiciar absolutamente todos estos casos de corrupción de sus padres con Playbol, de su hermano con el tema de las subvenciones que le dieron directamente para hacer entre otras muchas cosas ese documental tan famoso de la Moncloa? El caso del hermano de Begoña Sánchez, que también, bueno, pues evidentemente no sabemos en este momento en qué situación se encuentra. O sea, el mismo caso de Sánchez, con los temas de la malversación, con el tema de la autonomía, con el tema de la amnistía. Su libro está denunciado, Sánchez, por malversación de fondo. Su libro está denunciado por malversación también, porque se ha patrocinado directamente a través de dinero público. Entonces, claro, son cuestiones tan graves que por ahí es por donde tienen que entrar los jueces. Ya no apelamos directamente a que él dimita o no dimita, o que él vaya a continuar como muy bien dice en la carta, voy a continuar otros tres años. Lo que apelamos es a los jueces, a que continúen en estas instrucciones, que se manifiesten absolutamente en toda su extensión cualquier tipo de corrupción o de presunta corrupción que exista. Y además de todo esto, que todo el pueblo español esté junto en defensa de los derechos y libertades fundamentales y en defensa de la nación. Pero la pregunta que me ha hecho, ¿cómo es posible que haya tres puntos de diferencia nada más? Es que yo repito, ¿cómo es posible que haya un solo español que vote al Partido Socialista, con el pasado, el presente y el futuro del Partido Socialista? Desde el GAL, no me voy a retrotraer a la Segunda República, desde el GAL, desde el Faisán, desde los Eres, desde el robo consumado, que ha sido el tema de sus gobiernos seguidos, con la colaboración con Banda Armada, directamente a lo largo de toda esta democracia y con el acompañamiento de toda la izquierda que quiere romper España. Ese es el verdadero problema. ¿Cómo es posible? Repito, ¿cómo es posible? Y esto es el segundo mensaje que iría al Partido Popular y a Vox. ¿Cómo es posible que todavía tengamos en España gente que vote esta alternativa, cuando realmente lo que nos estamos jugando es el futuro de nuestra nación? Porque nuestra nación va a continuar unida por encima de todos nosotros. Pero lo que no podemos admitir es que todas estas cuestiones estén enfangando el presente que tenemos hoy, porque el presente de hoy va a ser el futuro de mañana y el futuro de mañana va a ser a partir del domingo. Y a partir del domingo lo que puede venir no está escrito en este momento. Y por todo ello, y en consecuencia, y quiero enlazar lo primero con lo segundo, este Partido Socialista es un partido traidor, este presidente es un partido traidor, posiblemente corrupto y en este momento debiera dimitir. Y tercero, la derecha en este momento tendría que ir unida, haciendo frente común a los enemigos de España.